Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-tah-Tah-Tah-tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah-Tah JAJAJAJAJAJJA Wow! Esta canción es vieja! Ahhhhh... ¿Ya? Se acabó la discusión... ¿Qué tengo que hacer ahora? Que me encuentre con Noah Ok Ah, esto es mío, pasa para acá No te me cojas mi ropa ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde sale? ¿Por acá? Siento que ya me olvidé cómo se juega esto Esto es lo que pasa cuando no tienes tiempo para hacer las cosas No importa, me cogí un chip Siento que me salteé algo, no me salteé nada Tuve esa discusión con este tipo No, creo que eso fue todo ¿Qué es esto? Uy Ok ¡Ahí ah! Uy, otra vez, estos tipos sí molestan No sé por qué me vayan tanto ¡Uy! ¡Me están disparando! ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres violento? ¡Uy! Hijo de tu mamá Me vas a hacer enojar ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Qué pasó! ¡Qué mal nacido! ¡Uy! 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 Pensé que iba a morir Pero yo no pude morir porque soy el avatar No le mientas al muchacho Ok, eso fue todo, por favor No me insultes No, estas de aquí no me gustan mucho Script making, oportunidades disponibles nearby Script making, que coño es un freaking script No, no hay nada más, voy para otro lado A ver, Noa, digo, Nomad, ¿dónde estás? Pongan en otros nombres diferentes, no sé, llámenle Mario, Julio, Mario Castañeda Hola Y claro pues, aceptar Antenas grandes O sea, o sea Me envías a mí, al peligro A que me maten con pistolas Mal amigo, mala fe No soy capaz de pegarte, pero no No me caes tan mal Ok A silencio, no me estés dando órdenes Va a ser enoja Ok, déjame Esto es como Batman Esto es como Batman Tienes que Tienes que pensar lo que vas a hacer Antes de hacerlo Gran salto de nada Sal de aquí Oye, si viste Que velocidad que tengo yo Por favor No me hagas enojar Toma Más ¿Quién fue? ¡Fue! Pero si yo lo maté a todos Ah, ya lo veo, ya lo veo Creo que es mujer La desbarate Perdóname Me gustó, me gustó Estuvo chévere Estuvo chévere No se metan conmigo Tengo que enseñarles Quien manda aquí O sea O sea No hay nada por aquí Ningún regalo Nada No, no hay nada Cuidado con tu mano Oye Me toco aquí Me toco aquí Me toco aquí Me toco aquí A la mierda Converge 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 Faith, espero que no Estás más en esa antena No hay nada Uy Oh, como gran Deftauro Te sigue la policía Que chévere Me encontraron Puta mierda Perdí momento Estuvo que chimposo Ya salí de ahí Soy un chévere Ok, tengo que regresar Por lo que se me quedó Por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Wow Dios mío Qué sexy Cómo juego Yo Ok Vamos a ver Qué me puedo hacer Qué hay ¿Qué es esto? No dice nada No Yo quiero acabar el juego Porque tengo Oye ¿Y? Oh Ok Habla con Noah Noah me cae mal Cuántala Noah Es medio raro Es medio chiflado Ok No hay nada por aquí Nada Nada Este es un muy buen juego La verdad que me gusta mucho Es Es tan No sé Tan fresco Tan nuevo Tan Diferente a lo que por los neales se encuentra En el mercado No sé Me gusta mucho El Correr por los edificios Como todo un chévere Es chévere ¿Dónde está el dragón? Esto no es una antena también No No lo es Por allá No puedo No más No No puedo Gran salto De nada La verdad Espero que a este juego Le vaya bien En lo que es Este En las ventas Para que haya una segunda parte Porque quién sabe No hay nada por aquí Uy Me haces asustar ¿Qué te pasa? Que eres loco Hola ¿Qué tienes? No tienes nada Eres un pendejo Me cae Ok Hola Saluda Oye Grata ¿Soy yo o oscureció? Ah no Sería un poquito oscuro ¿Qué es esto? ¿Música? Yeah Ajá Ajá Mal amigo Mal hermano Mala fe Habla ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa? No me vas a pedir perdón No me vas a pedir perdón ¿Qué te pasa? Mal nacido Cualquiera pide perdón ¿Sabes qué? Te dije malas No sé Algo No sé Pero eres tan Sabes qué Mejor no digo nada Ya me cansé de tiempo Cuando tenga la oportunidad Le pregunte Hola ¿Tú nos saludas? ¿Ah? ¿Tú nos saludas? ¿Esta no es la del primer juego? No Sí Se parece mucho No recuerdo cómo se llamaba Cristal No sé A ver tú Que te crees chévere Va Ok Ah Magrope Magrope Creo que es como agarrar Like Algo redondo Haces así Haces así Pero Ah Ok ¿Qué dice ahí? T-R B-L L-B Mantén presionado Ajá Yo soy Yo soy como que Esos que le gustan Nomás hacer las cosas ¿Qué te crees? Spider-Man Este muchacho Siempre quiere que le enseñe Cosas nuevas Ya vas a ver Mira Gran salto ¿Qué te pasa? No me digas qué hacer Mal nacido No Oye Bacán Jaja Oye Eso fue todo Wow Que fácil Pero luego me olvido Luego Mañana me olvide Esto de aquí Estos lugares Todos cibernéticos Oye ¿Qué es esto? P-D Esa es una P Esa es una P ¿Verdad? Y esa es una D O es una B Está otro chip Por favor ¿Dónde coño estoy? ¿Qué lugar para más extraño? Y cibernético ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un ascensor? Uy Una esfera del dragón Chuta Hay dos de hecho Tengo que agarrarlas No me he quedado Otra Es mi destino A intentar El cielo Conquistar No importa Gran salto de nada No se me queda nada Por aquí Nada Ni un objeto mágico Nada Y si me tiro para allá No hay nada más Tan 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 Ya está Un documento Con las Con el mapa De las estradas del dragón Bue Ya que es un nuevo distrito que